Bueno, bien, vamos a echar un ojo entonces a las funciones de ámbito, lo traduje así, la verdad, no sé cómo, scope functions, va a ser útil echarle un ojo a este diagrama que viene aquí, que está sacado de esta misma página, donde también se explican, tenéis explicaciones en muchos sitios, pero para que vaya sonando, vale, que va a ser esto. Bueno, vamos a tener estas cuatro, bueno, cinco con el width, que ya veremos algún ejemplo, funciones de ámbito, que son realmente simplemente funciones que nos van a servir para, solo sirven para organizar código, vale, el mismo código se puede hacer a estilo Java, es una forma de tener el código organizado de otra manera y todas funcionan parecido, que es básicamente a partir de un objeto, haces punto, utilizas una de estas, ahí abres llaves y dentro haces una serie de instrucciones. Y en ese nuevo ámbito que estás abriendo, por eso lo de funciones de ámbito, recordamos que básicamente un ámbito, un scope, es todo lo que va entre llaves y anjaba. Por eso, ¿no?, si declaras una variable dentro de una de las llaves de un if o lo que sea, esa variable no existe fuera, o si dentro de una función no existe fuera, etc. Eso es el ámbito en el que está declarada una variable. Bien, según la función que utilicemos, dentro de ese scope podemos tener una referencia al objeto desde la que la llamamos, con this o con it. Vamos a querer usar la que hace referencia a this cuando vamos a llamar a métodos de ese mismo objeto. Por ejemplo, llamamos al constructor y directamente dentro, llamamos a métodos de ese constructor, creamos el objeto vacío e inmediatamente llamamos a métodos que tiene esa clase dentro. Entonces estamos usando this, estamos llamando directamente al método como si estuviéramos dentro del objeto. También podemos usarlo como it, que es cuando vamos a hacer algo y lo vamos a pasar como parámetro propiedades del objeto así, como hemos usado otras veces it dentro de lambdas. Y luego, cuando dice self se refiere a que estos métodos al final de toda su ejecución devuelven el propio objeto, o sea, haces una ejecución de cosas relacionadas con el objeto desde donde la llamas y al final se devuelve a sí mismo o puede devolver el resultado de la última función a la que llamas. Ahora vamos a ver ejemplos y se entenderá, ¿vale? Pero quería hacer una introducción, lo mejor es que luego cuando lo probéis tengáis siempre esta tablilla, es normal que ahora no se entienda, pero que la tengáis ahí al ladito para ir revisando y entender cuál es en cada caso. De todas maneras ya digo, no es que ninguna sea necesaria, no es que hagan ninguna de ellas haga nada que no se pueda hacer de otra manera. Es una forma de ordenar mejor el código y sobre todo el objetivo es que por lo menos lo podáis leer porque hay muchos ejemplos en Kotlin que ya lo usan y ya nos han salido por ahí. Bien, entonces aquí hay algunos ejemplos, así que son clarificadores o pretende o es la idea. Voy también a ir abriendo esto para poder probar aquí cosillas. Vale, vamos a ver, por ejemplo, aquí creo una clase persona que tiene, recordamos lo básico de orientación a objetos que sí que habíamos visto. No, aquí estamos declarando dos propiedades de la persona directamente con la anotación básica que Kotlin nos permite, en una línea, declarar el constructor primario y las propiedades. Como ya declaro que tiene una propiedad nombre y una propiedad string en el propio constructor, ya no necesito hacerlo dentro como lo haría en Java. Además hay que recordar la diferencia de que en Java tenemos campos, no tenemos propiedades. Estas propiedades van a tener su getter y su setter implícitamente, se generan automáticos, recordamos. Bien, entonces vamos a tener un nombre y una edad. El nombre es inmutable, la edad va a ser mutable. Bien, los tipos, como siempre declarados. Bien, y vamos a tener a mayores una función incrementa edad, que coge esta propiedad edad que hemos declarado aquí, la incrementa, nada especial. Y sobre escribimos un toString, como toda la vida, que nos escribe las dos propiedades, el nombre y los años que tiene. Vale. Aquí podemos ver, ¿le permitirá aplicar una lambda al objeto? Bueno, nada. Podemos ver aquí un cacho de código con estilo Java y cómo se podría hacer con el LED el equivalente, para que se pueda comparar. Entonces podemos tener aquí, declaramos una variable y la asignamos a, llamamos al constructor de persona y creamos una nueva persona y la asignamos a esa variable. Y inmediatamente podemos printear el estado que tiene esa variable, haciendo una referencia a él. Y además podemos llamar a su método incrementa edad y podemos volver a printearla para ver cómo cambió la edad. ¿No? Y entonces me va a mostrar, me debería mostrar, en este caso, Alice 20 años y después me vamos, inmediatamente a la línea siguiente, me va a mostrar Alice 21 años. ¿No? Pero podemos probarlo esto. Voy a copiar ya todo esto. Aquí, cambiamos esto por main, ejecutamos. Vale. Y efectivamente, escribe esto. Y ahora vamos a ver la alternativa, haciéndolo con LED, que vamos a ver, ya podemos adelantar, que va a tener el mismo efecto. Entonces, nos venimos y vemos aquí la diferencia. Aquí hago lo mismo hasta el constructor, esto es equivalente, solo que le cambio el nombre, antes teníamos Alice, ahora tenemos a Bob. Bien, llamamos a la función LED, que si volvemos a ver el diagramita, LED la tenemos aquí. Va a ser una referencia a it y va a devolver el resultado a la última función. Entonces, bueno, el resultado en este caso, bueno, claro, el print no devuelve nada, entonces en este caso la asignación entiendo que sigue funcionando, que podríamos comprobarla. comprobarla, printle, de print, de Bob, esto es para comprobar, ahora os explico por qué lo estoy, uy, qué pasa. Se ha quedado tonto, lo ha coloreado raro, he hecho algo mal. Bueno, ahora lo vemos. No entiendo qué ha pasado aquí. Pero nosotros, yo lo estaba hecho con el verde. ¿Eh? Sí, ya, 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 sí. Y, bueno, ahora lo vemos. Eh, si no, lo copio en el Android Studio para, para que, que también es bueno probarlo en el IDE para ver de qué cosas ya nos avisa. A lo mejor me estoy expistando yo ahora de algo. Voy a meter aquí nueva, una nueva clase simplemente, o un nuevo fichero. Pruebas de, vale, da igual. Ahora la clase me la cargo. Y voy a pegar todo esto. De hecho, ya lo podemos ver aquí casi mejor. Y aquí, aquí sí que me lo detecta bien. Vale, correcto. Bueno, explicando lo mismo que estábamos diciendo. Entonces, el LED coge este objeto que acabo de crear y va a tener dentro del scope una referencia a él con IT. De manera que yo puedo hacer un print de este objeto que acabo de crear. A ver, antes de que nadie lo diga o lo piense, esto al principio vais a decir, ¿cómo que esto clarifica el código? Se me está liando más. Bueno, porque al otro estáis más acostumbrados y lleváis un montón de tiempo. Vale. Esto es relativamente nuevo, de todas maneras es irlo probando y luego veremos, como muchas veces que los cambios nos cuestan y demás. Lo más importante es que lo sepáis leer, que lo entendáis. Podéis usarlo o no. Ya veremos cuánto se asienta a lo largo de los próximos años. A lo mejor realmente esto no tiene éxito y se vuelve a hacer de otra manera. Entonces, yo creo la persona y el punto LED me indica que el nuevo ámbito que voy a crear a partir de aquí está relacionado con ese objeto desde el que la llamo. Es el objeto de ese, es este scope, está definido por este objeto y por ser la función LED, como nos indicaba esto, vamos a tener una referencia a ese objeto con IT. Lo cual me ha permitido hacer un print, el n de ese objeto. Vale, entonces, printeo ese objeto que acabo de crear. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Sí? Bien. Y puedo hacer un IT punto incrementa edad. Si esta fuera una función que en vez de IT usara DIS, no tendría que poner el IT punto, porque ya estaría dentro. Podría hacer un DIS punto, pero DIS no hace falta ponerlo. Ya cuando estamos dentro de una función, dentro de una clase, y llamamos a una función que está en la propia clase, no ponemos DIS punto el método. Lo llamamos directamente porque estamos dentro de ese ámbito. Esto último que estoy diciendo es bastante ejemplificador de lo que está pasando aquí. Estoy creando ese mismo scope. Estoy cogiendo y poniéndome como si estuviera dentro de la clase. Yo cuando tengo, estoy dentro de una clase, y dentro de un método, llamo a otros métodos de esa clase, tengo una referencia directa sin hacer DIS punto. Esto es lo mismo. Estoy construyendo un scope en el que pueda hacer eso. Solo que en este caso no es el de DIS, es el de IT. Si hay en medio de la clase, si simplemente pusieras que incrementar, ¿verdad? ¿Qué pasa? Supongo que me dará un error, pero podemos probarlo. Vamos por partes y ahora... No, es muy útil. Ahora intentamos romperlo. Vamos a explicarlo primero, que se entienda lo que está pasando. De hecho, ya cuando puse esto, es para ver qué está pasando, porque el LED devuelve lo último. Entonces, esta asignación que estoy haciendo aquí, debería devolver realmente lo que devuelve PrintL. Lo que pasa es que como eso devuelve un unit, no sé si ahí lo ignora y de acción al objeto. Pero bueno, vamos a comprobar esto. Bueno, esta parte ya la probamos realmente y ya vimos que funcionaba. Vamos a ver si le hago un PrintBob también, porque ahí sospecho que igual... Ah, de hecho igual lo dejé ahí específicamente para acordarme de testearlo y esto va a fallar. Sí, correcto. Vemos lo que pasa. Bob... No se ve. Bien. ¿Qué sucede aquí? Que cuando hago el PrintLN de Bob, Bob ya no vale el objeto. ¿Por qué? Porque el LED me devuelve el resultado de la última. No me devuelve self, que sabemos self, como decir, el mismo, yo mismo. Una referencia a sí mismo, ¿no? Entonces, los que devuelven self es, hago una serie de cosas y da igual porque al final sigo teniendo el mismo objeto. Que es lo que pasa en todas estas funciones cuando anidáis funciones, ¿no? Cuando hago, creo el objeto, punto lo que sea, punto lo que sea, punto lo que sea, porque siempre estoy devolviendo la referencia al mismo objeto que estoy modificando. Vale. Vale. Por ejemplo, ¿cómo podríamos conseguir que esto mismo me devuelva? Ahora, se ve razonablemente bien, ¿no? Sí. Vale. Eh... Uy, es que aquí me amplía todo, claro. Eh... No hay un zoom aquí interno. Ya. Vale. ¿Cómo podríamos conseguir, por ejemplo, que este PrintLN me funcione? ¿Qué se os ocurre que podríamos cambiar? Mirando la tablita. ¿Eh? No, result es lo que... Ahora estamos usando let, que devuelve un result. Necesitamos algo que devuelva self. O esta, o esta. Pero como dentro estamos usando it, podemos usar also. Entonces, vamos a probarlo con also y ver qué pasa. Si yo le pongo also, que ya indica, pues, además de crearla, haz tal cosa. Entonces, creo el objeto. El objeto va a quedar bien asignado. Bueno, además hacemos, lo printeamos. Sí, yo creo que esto funcionaría entero. Vamos a ver. Y ahí está. Ahora funciona completamente. Porque ya no estamos devolviendo el resultado de la última. En función de lo que queramos, podemos usar una o usar otra. Esto, ya digo, el controlarlas, lo que nos va a permitir es crear un código más limpio en menos líneas. Que es, al final, recurrentemente lo que estamos buscando siempre con las cosas nuevas que estamos viendo de Kotlin. Vale. Hasta aquí, ¿dudas? A ver, que a nadie se le ocurre. ¿Qué más probamos? Vamos a romperlo. ¿Qué más podemos probar ahí? ¿Eh? Con this. Con this el problema va a ser printear. Pero a lo mejor poniéndolo explícitamente no lo sé. Si utilizamos en vez de also, vale, vamos a seguir moviéndonos por la cuadrícula. Estamos con also. Bueno, ya, apply para usar this. Te entendí. Vamos a usar apply. Si ponemos apply. Bueno, primero, ahora mismo, si lo hago en el... Vamos a hacerlo en el id. El id ya me va a dar un error porque ya no va a haber una referencia a it. Debería, efectivamente. It ya no existe. Entonces ya tenemos un problema previo. Este se soluciona fácil porque como es this no hace falta ponerlo explícito. El incremento de edad va a funcionar. Print ln... Entiendo que podemos hacer un print de this, supongo. Igualmente. Claro, vamos a ver. Y diréis, ¿se puede usar uno, se puede usar otro indistintamente? ¿Por qué cambia tanto? ¿Por qué no nos quedamos con uno solo que sea el mejor? Bueno, realmente la idea es que son todos prácticamente equivalentes. Lo único que te van a ahorrar es escribir un poco más. Si tú vas a usar un montón de métodos que todos necesitarían, como teníamos antes, id.id. O así, pues usas una de this. Porque la mayor parte de líneas te vas a ahorrar ese this. La idea es escribir la menor cantidad de caracteres para que sea lo más legible posible, en este caso. Entonces, en este caso, pues podríamos hacerlo así. Apply, me va a devolver self, con el cual el printbot va a funcionar igual. Esto debería también funcionar. A ver. De hecho me voy a cargar los comentarios, ya que estamos explicando aquí. Bueno, y esto ya lo tenemos claro. Y esto, vale. Ejecutamos y... No, el print no está funcionando. Se está ignorando. Ah, no, 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 estoy tonto. Es que, claro, me faltaban las dos líneas que acabo de borrar de Alice. Vale, funciona correctamente, ¿no? Bien, vemos la diferencia. Vale, volvemos atrás. Bueno, y ya que estamos, vamos a probar el que nos queda, entonces. ¿Qué sería? Vamos a intentar arreglarlo para que funcione con run. Vale. El width lo vemos después. El width es especial, ya no es una función, no es punto width. Vale, el width funciona de otra manera. Luego vemos algún ejemplo. Si lo queremos poner con run y queremos que funcione, o que tenga sentido esto. Run, ¿qué podemos hacer? Primero, este print del nbob ya no nos va a funcionar. A no ser que hagamos aquí una chapuza que sea igual, no sé, vamos a forzarlo. Me estoy inventando que si hago un return, this. Porque run va a utilizar this. Entonces, si no tengo una referencia ahí, tengo una a this. A lo mejor puedo hacer esto. No estoy seguro, ¿eh? Vamos a probarlo. Se me acaba de ocurrir. Pero ya tengo claro que el print este no me va a funcionar. Entonces, no podría hacer la asignación ahí. Vale. También tengamos en cuenta que hay veces que no necesitas, que quieres usar esto sin hacer una asignación. Y entonces, ¿cuándo estos son útiles? Porque también podéis pensar, ¿no? ¿Cuándo tiene sentido el que devuelve result y no una referencia a self, a sí mismo? Pues es que no siempre quiero asignar. A veces quiero crear un objeto y hacer una serie de cosas con ese objeto, pero no necesito almacenarlo. Porque ya en las cosas que hago ya está todo hecho. ¿Te parece muy bien? ¿Eso es forzado? Eso normalmente no se hace. No sé, a lo mejor no funciona. Se me acaba de ocurrir pensando en probar cosas, que es lo que os recomiendo siempre para entender las cosas. Digo que como a this sí que es una referencia que tengo, no sé ni siquiera si puedo poner return. A lo mejor hay que poner this a solas. A ver, vamos a probarlo ya eso. Return no pinta nada aquí directamente. No, persona F, pero unit was expected. Ah, porque this es la lambda, no es esto, o lo está ignorando, o no sé qué está pasando. Pero no, no, a ver, esto ignóralo porque esto fue una prueba que se me ocurrió a mí ahora hacer ahora. El resto aquí funciona, la referencia a this la tengo. Printea, incrementa Daz. Esto funciona porque sigue siendo this. Lo único es que devuelve lo último. Ah, pero es que no, me cargué el print. Si devuelvo this, ahora necesitaría hacer otro print aquí. Devob, a ver si esto funciona. Pero vamos, esto es un hack. ¿Eh? Ah, sí que funciona. Claro, la última sentencia es un this a secas. Y un this es una referencia al objeto. Entonces estoy devolviendo ese this. Pero insisto, entendemos que esto no se hace, ¿no? Esto lo estoy haciendo solo para que se entienda cómo funciona. Tengo una última sentencia que dice, pues, this, como este método devuelve la última función, puedo hackearlo así. ¿Qué pasa? No tiene sentido porque todas las otras funciones tenían más sentido. Este sería el peor caso. Para esto que estamos haciendo aquí, no tiene sentido que usemos un run. ¿Eh? Si, no. Si, no. Si, que, que va a pasar si quitodish. A ver, ¿quién lo adivina? Va a devolver un unit. Porque este println, porque me devuelve el resultado del println. Y el resultado del println es un unit. ¿Este, pero entonces con el led también lo puedo hacer? ¿Sí? ¿Con el? Con el led, en vez de devolver un return. Sí, con el led también debería funcionar con el disk. Pero ya digo, nunca haces eso. Eso último es solo para que se entienda el funcionamiento. A ver, ¿qué es lo que no se entiende por ahí atrás? Os veo confusos, ¿eh? Vale, unit... Sin meternos en jardines, unit podemos entender que es como si fuera void. Vale, lo que pasa es que aquí, en Java, declarábamos... De hecho, la mayor parte de funciones, cuando declaramos una función que no devuelve nada, como esta... Vale, esta es una función que en Java pondríamos tipo void, ¿no? Modifica un estado interno. Aquí realmente, si queremos hacerlo explícito, pondríamos esto, unit. Unit realmente es... Es como el hecho de que realmente estás devolviendo... Como las funciones son objetos, no es que no devuelvas nada. Devuelves un... ¿Cómo era? Un singleton de una lavación, no lo quiero decir mal. Es una cosa más conceptual. Pero es complicado. Es que realmente no es que no devuelvas nada, devuelves algo, pero que no hace nada, por así decir. Pero es un poco... Si os metéis en ello, es teoría un poco complicada y desistí y pasé de intentar explicarlo. De hecho, yo mismo, ahora mismo, tendría que repasarlo. Vale, pero cuando vemos unit... Un unit es una lambda. Unit es el hecho de... Esto está devolviendo una función. Y es que el println, pues es algo que hace algo, simplemente, y que devuelve, pues eso. Una función no devuelve una variable. No devuelve un tipo directamente. Es un tipo funcional. Vale, entonces println no hace nada. ¿Cuándo, por ejemplo, podría tener sentido un run o un let? Si queremos, en vez de hacer esto, pues a lo mejor queremos hacer... Puedo hacer un toString, que ya es con this. Aquí tiene sentido. Entonces ejecuto, devuelvo toString y ahora Bob va a ser de tipo string y me va a escribir directamente el string de Bob. No, ah sí, porque el segundo print ya es este. Pero fijaos la diferencia, es muy importante. Antes estaba haciendo un print de Bob y se estaba llamando al toString implícitamente. Porque yo cuando hago un print de un tipo ya busca el toString. Ahora la variable Bob es directamente de tipo string, no es un objeto persona. ¿Entendemos esta diferencia? Vale, vamos a ver. Vamos a ver la diferencia. Esto es BobString. Y esto es BobPersona. Aquí estoy instanciando la persona en vez de con run, pues vamos a decir con alguna de las que devuelven self. Pues apply, que tengo this, vale. Apply, aplico todo esto, en vez de llamar a toString, aquí puedo hacer un print de... Bueno, es que realmente me da igual, porque para que sea idéntico no necesito hacer la última. Entonces, ¿qué sucede aquí? De hecho, para comprobarlo podríamos poner los tipos explícitos, ¿vale? Porque estamos usando inferencia de tipos. Pero aquí estoy diciendo que esto es de tipo PersonaSF. ¿Vale? Porque creo una persona, llamo al método apply, pero el método apply devuelve a sí mismo. Entonces estoy asignando ese objeto a la variable BobPersona. Y ahora printeo BobPersona. Esto fuera. Y en la siguiente, estoy creando la persona, pero llamo a run y runDevuelve result, que es el resultado de la última función a la que llamo. Entonces, yo hago lo mismo. Como el print, de hecho el primer print no me importa aquí tampoco. Que ya eso ya lo hemos testeado. Vamos a simplemente, esto es más típico. Creo una persona y automáticamente le incremento la edad, por lo que sea. Bueno, el caso concreto no lo es, ¿vale? Pero crear un objeto e inmediatamente llamar a uno de sus métodos para hacer una cosilla en el momento en que lo creas, sí que va a ser un uso habitual de estas funciones. Entonces, creo el objeto, hago un apply, incremento la edad y printeo este objeto, porque el propio objeto que acabo de crear, después de incrementarle la edad, primero lo asigno, no sé si se asigna primero la variable y luego se incrementa, da igual porque en total tenemos el resultado completo. Entonces, el orden ahí no nos importa mucho. Va a llamar al método, va a quedar asignado, y entonces lo puedo printear el objeto. Implícitamente, como en Java, cuando yo printeo un objeto, ¿qué pasa? Busca su método toString, ¿no? Todos tienen método toString, ¿verdad? Todos los objetos en Java tienen método toString. Porque si no lo tiene, lo coge de object, lo coge de la raíz. Entonces, esto es lo mismo que hacer toString, es equivalente. Y aquí, sin embargo, como el último método es toString, lo que estoy asignando aquí ya es directamente de tipo string. No estoy asignando el objeto. ¿Se entiende ahora? ¿En dónde? Ah, correcto, sí. Si no va a dar error aquí. Vale, si ejecutamos esto, toString me falta llamarla, claro. Con, bueno. Vale. A ver ahora. Vale, y ahí estamos. El de arriba, Bob persona, Bob 21 años, porque está llamando a tu string, y abajo, porque directamente es un string. ¿Eh? Sí, 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 pero era para clarificar lo que estaba explicando. Ahora, hasta aquí, esto está claro, porque funciona y todo ya, ¿no? Bien, ahora lo limpiamos. Ahora, esto lo puedo... Bueno, antes de nada, vamos a forzar otra cosa. Si yo hago aquí... Bueno, claro. Si yo hago, iba a decir, claro, ¿qué pasa si hago aquí esto? Pero da igual, porque un string, si le hago un punto toString, creo que sigue funcionando. ¿Dónde? ¿Dentro del print? Sí, se podría, ¿eh? Luego vamos a ver... Aunque no lleguemos... Al final voy a explicar delegación, solo por ver el ejemplo que hago usando esto. Bueno, ahora lo vemos. Si da... A ver. La comento por encima, sí, total. Eh... Bien. No, esto nada. Entonces, aquí esto no tiene sentido. Evidentemente, esto se infiere, y esto se infiere. Y esto, eh... No es necesario, porque es automático. Y así ya tendríamos un código, también, pues, similar, tal. ¿Qué pasa? Si uso el run y quiero hacer un print después... El tema es si quiero asignar la variable o no. Esto es lo más importante. Lo primero que tenéis que pensar es, ¿quiero que devuelva el propio objeto o no? Porque, claro, muchas veces lo que vas a hacer es un... La línea que ibas a hacer de... Cojo la variable, la asigno al objeto. ¿Qué pasa? Como ahora tengo estas funciones, muchas veces ya no voy a necesitar asignar el objeto, porque ya no voy a hacer el... El... Bob punto a tal, Bob punto cual, Bob punto tal. Abro las llaves y ya hago todo lo que tengo que hacer con el objeto que acabo de crear. A lo mejor no necesito una variable intermedia. ¿Y qué estamos haciendo con eso? Me estoy evitando una variable. Me estoy evitando una variable. Estoy consiguiendo un código con menos variables, con menos efectos secundarios. SideFX. Lo que buscábamos un poco, la tendencia a la programación funcional. Cuantas menos variables haya, menos lugares donde puede cambiar el estado y se pueden complicar cosas. Especialmente para cuando haya concurrencia. ¿Vale? Bien. Bueno, pues realmente con eso, eso ya están explicados todos, pero tengo algún ejemplito más por aquí porque me pareció interesante. Podemos echarle un ojo a ver cuáles hay. ¿Vale? ¿Eh? Ah, es que eso sí, esto se va a usar bastante para eso. Sí, vamos a seguir. Espero que está ahí abajo, ¿no? Sí, pero falta de RAM, de net RAM para poder... Ya, es que bueno, esto... A otro tipo de variable, ¿verdad? Sí, sí, sí. A ver, esto podríamos hacer... Esto también, perfectamente. Funciona igual. ¿Qué pasa? Que claro, la idea es precisamente, también, el hecho de que, tal y como lo tenía, fijaos que, si yo hago, tengo Apply que revuelve this, revuelve self, perdón, puedo hacer un println, ddys, y entonces, ya no necesito esto, y por tanto, ya no necesito esto, y puedo ejecutar directamente esto. Y me ejecuta ya esa primera línea, sin necesidad de una variable. Creo el objeto, y le aplico las cosas que quiero hacer con ese objeto que acabo de crear. El objetivo es un poco, quizás ese, muchas veces. Es evitar variables. Toda la... Ya dijimos, siempre que se puede usar val, no usar var, pero siempre que puedas, no tener una variable, evitar una variable. El objetivo va hacia ahí. Y desde dentro, por ejemplo, puedes modificar una variable global, que esté fuera del todo. Deberías, sí, deberías tener acceso a una variable, la cuestión, y podría ser, podría tener sentido, incluso, imaginemos que tengo, por ejemplo, por ejemplo, a ver, va al listado personas, igual a, a ver si me sale, esto sería mutable list of, espera, voy a necesitar aquí el IDE que me ayude, porque esto de memoria, mutable list of, sí, pero bueno, me parecía, me parece interesante, para echar un ojo, porque esto puede tener, en este caso, ya que tengo un ejemplo, que se me, que se me antoja verosímil, ahí estamos, mutable list of, personas sf, vale, y aquí queda inicializado, aquí tenemos una lista, de personas, que ahora está vacía, entonces, yo puedo coger esto, y con esta lista, perdón, el punto y coma no hace falta, coger el listado de personas, y este, el, esta persona, aplicarle su método, y ahora hacer, listado personas, punto, add, el elemento, en este caso, dis, que pasa, cuando tienes muchas referencias a is, tiene más sentido, esto ya por la forma, esto es una cuestión de estilo, dis está pensado, para poner, antes de llamar a la función, cuando lo pasas como parámetro, utilizamos it, entonces, aquí, que estoy buscando, ahora estoy llamando dis, porque estoy con, con apply, tengo apply, dis, pues also, aquí quiero usar also, entonces, si lo hago con also, puedo poner aquí, it, y aquí, it, y entonces, cojo, creo la persona, ah, creo la persona, además, con esa persona que acabo de crear, le incremento la edad, la añado al listado de personas, y la printeo, ahora, esto de aquí ya no me hace falta, para lo que estamos probando, y ahora podría hacer un print, de, el listado de personas, a ver que pasa, print ln, de listado de personas, para comprobar que efectivamente, se haya, añadido, vamos a ver, la primera vacía, y después, hacer esto, incrementa edad, ah, claro, al hacer el also, ya no tengo la referencia dis, incrementa edad, está definido, para llamarlo, it, punto, pero, misma, claro, bueno, aquí, en estos casos, tengo que optar por una o por otra, también lo normal es, usar el dis, porque aquí no tengo claro, cuál sería la más adecuada, bueno, la verdad es que creo que, desde el momento, ahora mismo, esto no estoy seguro, si es lo más correcto, pero yo personalmente, antes que hacer un hit punto, opto por las de dis, yo creo, si, porque te ahorra esto, volvemos a, entonces, bueno, vamos a probarla así primero, y la cambiamos, ahora, primero vamos a ver que funciona, efectivamente, la lista aquí está vacía, vacía, el print, de, mientras lo creamos aquí, y ahora la lista, ya tiene, a ese bob, eh, sí, con eso, sí, vale, podríamos, sí, claro, no, no, esto es porque, la lista tiene un elemento, que es un objeto de tipo persona, que cuando se printea, se printea así por el toString, vamos a meter ya, lo estaba pensando, para que quede más claro, vamos a crear otra persona, y aplicarle lo mismo, vamos a crear ahora, también otra vez, a Alice, vale, 34, por ejemplo, misma historia, entonces, tenemos, lista vacía, creamos a bob, creamos a Alice, bueno, ambos incrementando, y ahora tenemos bob, coma Alice, ¿qué pasa? que es verdad que la anotación de nuestro toString, es confusa, porque las comas, parecen ponerse la misma jerarquía, claro, esto es un elemento, pero su toString, o sea, esto de aquí, es un elemento, lo que pasa es que, su toString, lo escribe de esta manera, para que nos quedara más claro, podríamos hacer algo tipo, si estoy pensando, la mejor manera de identificar, elementos, dentro de, ¿cómo es? pues como un json, con llaves, por ejemplo, si hago esto, ahora tenemos, elemento 1, entre llaves, coma, elemento 2, los, los corchetes, indican la lista, la coma, separa los objetos, ¿qué pasa? que yo tenía otra coma dentro, pero ahora ya queda más claro, cada uno de los objetos, ¿claro? la diferencia de eso, es que si haces eso, en Java, directamente, te vas a sacar la referencia, ¿no? tú no puedes imprimir, o sea, si imprimas una lista, directamente, si, no, no, un ArrayList, automáticamente, te lo convierta, esto, que lo sube tu stream, me parece recordar, ¿no? yo creo que no, ¿sí? pues ahora, no lo recuerdo, claro, yo lo que estoy diciendo, es que, si te printe, a los objetos de la lista, ahora bien, si la lista, no tuviera en tu string, claro, yo tengo un ArrayList, de la clásica basurilla, persona tal, con la posición de memoria, donde está, pero sigue, pero el ArrayList, si tiene tu string, de hecho, coño, no, tiene que tenerlo, porque esto está, en la foto, esto por debajo estaba, claro, yo creo que, mutable list off, devuelve, pues no sé, porque, me pierdo, con todas las estructuras, de datos, los tipos de listas, aún no los tengo claros, entre fonding, porque ArrayList, en principio, no es, muy inmutable, y esto, debería que ver, que devuelve mutable list off, vamos, ahora por curiosidad, y así me voy, yo también, aclarando, con estas cosas, devuelve mutable list, y mutable list, no, esto no era un interfaz, si, es un interfaz, entonces, espera, aquí me estoy perdiendo, si devuelve mutable list, pero me tendrá que tener, una lista, mutable de algo, ah, es en el momento, en el que añado, no, list add, estoy confundido ahora, me estáis siguiendo, o sea, esto, devuelve, un, me dice, el método que estamos usando, devuelve, una mutable list vacía, claro, esto no me preocuparía, pero normalmente, un método tiene que devolver, un tipo, aquí me está diciendo, que devuelve, una interfaz, y yo estoy usando, solo ese método, y asignándolo, a una variable, que utiliza inferencia de tipos, con lo cual, si estoy usando inferencia de tipos, ¿qué tipo está infiriendo? ¿me explico? yo no puedo, declarar una variable, a ver, a ver, aquí yo estoy usando esto, y esta variable, ¿de qué tipo es? claro, es que me sale antes el warning este, ¿cómo? esto es, no, tipo mutable list, que es un interfaz, y esto devuelve, un interfaz, estoy trabajando, solo con un interfaz, en algún momento, tiene que haber, un tipo concreto, ¿no? por aquí en medio, no lo sé, parece que tiene, entonces, mutable list, por lo que vemos por ahí, el comportamiento, de una clase, le daré una vuelta, de todas maneras, a esto, y si averigüe algo, os lo digo, pero bueno, la duda es interesante, vamos a seguir, mientras, para no perder tiempo, con esto ahora, vale, pero bueno, el ejemplo quedó, ese y tosiño, ¿se entiende entonces esto? y la importancia, del print ese, ¿no? entonces, si, en Java tiene que ser igual, por lo dicho, porque seguimos usando, estamos utilizando, la Java Virtual Machine, esto por debajo, estamos usando estructuras de Java, entonces, claro, no nos confundamos, el ArrayList, sí que printea, la cosa, es que sus elementos, sean, tengan un toString, o sean visuables, visibilizables, de alguna manera, razonable, bien, de hecho, voy a añadir casi esto, ya, también a los apuntes, porque es interesante, ya que lo hemos creado, vale, test code function, vale, ok, bien, ok, vamos a ver otros, este lo encontré por ahí, que estaba bien, creo que la fuente, debería estar por aquí, debe ser la de, no, esto es la documentación, o es de documentación oficial, o es del libro, este, ahora no me acuerdo, aquí creaba una clase, mailer, vale, un, que simula, un constructor de emails, que normalmente lo enviaría, tenemos un método, un método send, que enviaría el email, vale, y un método para añadirle, el origen, el destinatario, el asunto, y el cuerpo del email, entonces, es una clase que construye emails, que pasa, que en este caso, está simulada, y como no queremos realmente, construir un objeto de tipo email, y enviarlo, lo que hace es construir un string, entonces, tenemos los detalles, tenemos el estado, un único, una única propiedad, que es el estado, que es el, lo que es el objeto, son los de, bueno, normalmente tendrías, para cada función, a lo mejor, una variable, que indicaría efectivamente, pues el destinatario, tal cual, como es para probar, la simplifica así, se entiende, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Resto? Vale, entonces, está simplificando, está emulando, haciendo un mock, de una clase, que envíe emails, y que represente un email, más bien, que represente un email, y que tenga la posibilidad, de enviarlo, ¿qué pasa? aquí cuando le damos a enviar, lo único que hace, es añadirnos un sending al string, para que tengamos un string, que represente el estado, de lo que acabamos de, de hacer, para simular, el proceso de crear, y enviar emails, entonces, estilo Java, esto es lo que hemos, sabemos hacer de toda la vida, creo, un nuevo mailer, y llama a todos sus métodos, para añadirle las cosas, verdad, que también podríamos tener, un constructor complejo, que tuviera todas las cosas, que sería lo que buscaríamos, en Java, precisamente, para simplificar, y no tener todo esto, pero bueno, y al final, por ejemplo, vamos a hacer un, fijaos, el resultado, hacemos mailer.send, enviamos, y este enviar, me va a devolver, no, no me va, ¿qué me va a devolver? esto, send, no devuelve nada, send, añade, con lo cual, no devuelve units, ¿no? porque está esto así, vale, vamos a probarlo, pero antes de nada, eh, no, voy a copiar ya todo, las distintas versiones, hasta aquí, vale, eh, bien, voy a, quitar esto ahora, o, a ver, vamos a limpiar cosas, que los comentarios, ahora ya los explico yo, para verlo de distintas maneras, el mailer está ahí, esto va a ser, ¿cómo? ah, sí, coño, que es un igual, perdón, estaba, estaba tonto, ya, eh, sí, correcto, sí, send, eh, sí, 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 vale, claro, verlos todos seguidos, la verdad es que me estaba confundiendo, sí, cuidado, aquí hay tres bloques diferenciados, o sea, estas, aunque sea con igual, este front, llama al método append, de details, recordamos como funciona un string builder, ¿no? definimos el string builder, y cada vez que hacemos append, modificamos ese, 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 ese string, un string builder es un string, solo que es un string mutable, para que se pueda modificar, sin hacer una copia de su valor de cada vez, y optimicemos mejor la memoria, ¿vale? cuando está, recordamos, cuando se usa, cuando se debe usar un string builder, en lugar de un string, ¿nos acordamos? cuando es recomendable usar string builder, en lugar de string, cuando modifica, cuando el string se va a modificar, un montón de veces, punto, cuando lo vas a construir, cambiando, añadiendo cosas, cuando vas, cuando quieres hacerle mucho a esa pen, imagínate que tú, por lo que sea, tienes un string, que va a recorrer en bucle, lo que sea, las filas de una base de datos, de una tabla, que tiene miles de filas, y para cada fila, que cumpla una condición, vas a añadir, modificar el string, añadiendo un determinado carácter, o lo que sea, y a lo mejor, te queda al final, un string de tropecientas líneas, si lo haces con strings, de cada vez, vas a hacer una copia, reservar el nuevo espacio de memoria, con un carácter más, y tener el string, y el garbage collector, liberar la memoria, de la anterior, en un string builder, el carácter que metiste, en la posición de memoria, sigue ahí desde el principio, y le va añadiendo otros compunteros, se entiende, que es más o menos, lo mismo que pasa, es la misma diferencia, entre array list, y linked list, array list, crea una copia, de cada vez, si quieres una lista, que se está modificando, mucho, a lo mejor, compensa una linked list, en términos de eficiencia, ahí ya es tema, estructuras de datos, para que, te quiera curiosar un poquito, es un tema interesante, pero bueno, entonces string build, es un poco la misma idea, lo dicho, todas estas están llamando, a details append, pero send no, send devuelve directamente, un string, entonces cuidado, porque luego cuando printemos, vamos a tener, un string, por details, que se construye, con todo esto, y otro string, que es el de send, son dos, vale, aunque luego nos aparezca un bloque, bien, eso me estaba liando con eso, bien, entonces, ahora tenemos, el primer ejemplo, el ejemplo con java, y todo esto de aquí, para que no nos confunda, lo voy a quitar ahora, y luego lo pego, entonces ejecutamos esto, vale, y entonces me dice, vale, fijaos que, está printando este último print, que me pone, resultado 1, esto lo escribí así, para diferenciar, porque en el otro caso, tengo varios, ejecuto casi el mismo código, varias veces, para que seamos cual es cual, de hecho, la verdad es que si, voy a dejarlo todo, y ejecuto así, entonces tengo aquí, resultado 1, 2 y 3, pero bueno, por ahora hemos visto el 1, entonces el 1, ¿qué hace? lo de siempre, creo un nuevo mailer, que lo único que hace, es construir con el constructor, por defecto, como en java, como en java, el primario en este caso, ahora, le añado un front, y por tanto, a este detail, se añade esto, se añade esto, se añade esto, con su barra n, o sea, se añade, esta línea, esta línea, esta línea, y la del body, todo esto, lo construimos, ¿vale? luego, hacemos un val result, igual a mailer.send, mailer.send, devuelve solamente esto, enviando, y le, le concatena los detalles, que acabamos de construir, entonces tenemos, al final, cuando llamamos a send, esto devuelve, un string, que tiene todo esto, tiene el sending este, barra n, sending, salto de línea, y luego, todos los detalles del email, que se ha construido previamente, hasta ahí, claro, ¿no? sencillo, esto es java, no tiene nada, ¿sí? ¿dudas? bien, entonces, vamos a ver otras formas, de hacer este código, ¿cuál es la gracia? no repetir el mailer.todo el rato, entonces, ¿cómo puedo hacer esto? pues por ejemplo, así, bueno, esto no haría falta, construyo el mailer, pero ahora, le aplico, le hago un apply directamente, de, apply from, apply el método to, de hecho, esto no sé, porque en el original venía así, porque esto también se puede hacer directamente, va bien, hacemos un apply, apply, lógicamente, estamos usando this, porque estamos llamando a los métodos directamente, del objeto que se acaba de crear, apply, que utiliza this, y, devuelve además, eh, una referencia a sí mismo, entonces, le aplicamos a este objeto que hemos creado, bueno, el que devuelva self, es importante, ¿por qué? porque lo estoy asignando a una variable, entonces, estoy devolviendo, este mailer 2, efectivamente, va a ser de tipo mailer, porque cuando acabe el apply, va a devolver, el propio objeto en el que está, vale, le puedo hacer el subjet, esto fuera, esto fuera, esto, y, esto fuera, y, ya estaría, vale, lo voy a poner, por ejemplo, así, vale, entonces, a ese objeto, le aplico todo esto, y luego, sí, el send, sí que, lo he metido distinto, porque el send me devuelve una cosa distinta, ojo, el send me devuelve un string, no me devuelve el propio objeto, si yo metiese, un send, aquí dentro, mailer 2, sería de tipo string, ya no sería el objeto, lo mismo que habíamos visto con la persona, claro, entonces, si ejecuto esto, si ya funcionan los resultados 2, que ya funcionaba antes, pues, nos da lo mismo, vale, porque, a este mailer, le aplica, que acabo de construir, le aplica todo esto, pero me devuelve, igualmente, la variable esta, que podría hacer directamente, pues, apply, si hago send, y quisiera printearlo, bueno, ahora vemos alternativas, vamos a ver la que tengo ya aquí, con run, con run, aquí está apply, run está debajo, que es lo que cambia, this sigue igual, porque, está claro, eso sí, aquí tiene sentido, las dos de this, podemos forzar a hacer con las otras, y será una buena práctica, pero realmente, aquí no necesitamos it, aquí estamos llamando un montón de veces, a los métodos, entonces, esto es, this punto, this punto, this punto, implícitamente, con run, cuál es la diferencia, que ahora ya no devolvemos self, devolvemos el resultado, con lo cual, aquí yo puedo hacer, que resultado 3, sea el string, que viene de, creo el objeto, le asigno todo esto, y lo envío, y send, send, me devuelve un string, ya construido, entonces, fijaos la diferencia, aquí hago, el resultado, y printeo el objeto, que llama su método, tu string, implícitamente, por cierto, método tu string, espera, details, no, espera, que es lo que me está fallando, aquí estoy printeando, ah, no, perdón, aquí tengo un paso intermedio, donde llamo a send, y lo asigno, aquí lo hago todo de un paso, porque llamo a send, y entonces ya tengo resultado 3, fijaos que no hay una variable, mailer 3, el objeto mailer se crea, hace todo esto, y directamente llamo a send, y send ya me devuelve un string, que ya lo puedo asignar aquí, y printearlo, ya no tengo la variable intermedia mailer, porque ya no creo el objeto, ni devuelvo un self, si, claro, incluso, si queremos, incluso se podría hacer, evitando esta variable, directamente, yo puedo coger, y chantar todo esto aquí, me imagino, que pasa, que esto igual ya es excesivo, porque aparte, uff, como aquí me lo colorea, espera, que lo voy a, lo voy a tabular bien mejor aquí, a ver si esto aquí tiene sentido, println, de, result3, dos puntos, barra n, y, la variable esta, que termina aquí, esto, uff, por qué me hace esto, bueno, pues no, ah, no, si que necesita las comillas aquí, y esto, las comillas empiezan aquí, no me gusta la tabulación de esto, ahora, ahora me tiene sentido, vale, vale, ahí está, se entiende, dentro del propio print, utilizando las, ya no se me acuerdo, como se llama, lo de la llave, dentro de los strings, esto eran los strings, strings, que era strings algo, bueno, directamente dentro, estoy creando el objeto, ejecutando todo esto, y devolviendo un string, a través del send, ¿acieres? dudas hasta aquí, más o menos, ya va a estar dando claro, ¿no? como se usan, ahora es, esto es ya, si tiene, con ganas, irlas utilizando, cuando se vean útiles, para coger un poco de fluidez, y listo, bien, no sé, vamos a ver qué más, ah, bueno, sí, los casos interesante, lo que sí es interesante, es, ¿dónde estoy? aquí, cuando, el tema de la, de null, vale, a ver, aquí tengo otra, variable, empty, igual a test, a test, un literal, al que le hacemos un led, ejecuta el bloque, comprueba si está vacío, y entonces, printea, esta variable, esta variable, led, con led, estamos devolviendo, el resultado del método, entonces, si es empty, es boolean, empty va a ser un booleano, me va a decir aquí, si, esto, está vacío o no, estoy metiendo, en esta variable, si, lo que le pase aquí, está vacío o no, esto puede tener, bueno, puede tener utilidad, si quiero, printear, simplemente, ese booleano, o más bien, para comprobarlo, vamos a probar esto, no, vale, entonces, is empty, false, ¿por qué? porque esta variable de aquí, comprueba si, en literal, este test, es false, está vacío o no, y no está vacío, porque le aplica un led, led, no devuelve, el objeto en sí, así que, esta no es de tipo string, esto es de tipo boolean, que es el resultado de is empty, ¿se entiende? bien, esto, nos podría, permitir, si yo tengo una variable, realmente, si este test fuera, una variable, de algún sitio, que hace, pruebas, y que pudiese estar a null, yo podría hacer, perdón, variable, nullable var, que ahora mismo es test, yo puedo coger, el nullable var, aplicarle un, is empty, bueno, a ver, normalmente lo que haces aquí, más bien es, esto se utiliza mucho, para hacer, una llamada a self, que aquí no sé si funcionaría, porque está asignando string, no nullable, habría que especificarlo, creo que tengo un ejemplo de esto, si está aquí el ejemplo, me estoy rayando, vamos a hacerlo por partes, venga, bueno, vamos a ver, esto aquí, print not null, vale, aquí estamos, esto es lo que quería hacer, recibimos una variable, que es de string, pero puede ser nullable, como todos los strings en Java, aquí es donde esto se vuelve, bastante interesante, para seguir con todo el tema este, que hemos hablado, del null, del save null, y comprobar, y el operador el list, entonces, ¿qué hago aquí? Utilizo la llamada, con save null, de manera que, si string es null, directamente no lo hace, entonces, estoy printeando it, estoy usando led, para printear el objeto, solo si existe, si es null, no me printea null, lo ignora, y muchas veces, eso me va a interesar, y además, esto lo podría empalmar, con, no, aquí no lo hace, aquí podría meterle, un elvis, para, y en caso de que sea null, hago bla, ¿un qué? No, un led tiene que ser con una variable, println, error, la variable, está a null, vale, entonces, si este string, que se le está llamando aquí, con, vale, vamos por partes, me voy a cargar esto de acá, aquí, esto va a ser un main, vale, estamos con esta parte, voy a ignorar esto de aquí por ahora, bien, entonces, tenemos esta función interna, vale, y llamamos a la función con null, y con my string, si la llamamos con null, al principio, me sale, error, la variable está null, porque ha entrado aquí, ¿por qué? porque todo esto no se ejecuta, esto es un if, igual a null, implícito, estamos evitando mucho, los if igual a null, de manera que, vuelven, volvemos a popularizar un poquito, el trabajar con null, para comprobar cuando hay errores, que en Java, eso cayó un poco en desgracia, precisamente por el problema, de que era muy fácil, que las variables tuvieran a null, por otros motivos, y eso llevaba a, eso iba a favor de las excepciones, ahora, muchas veces puedes, puedes gestionar estas cosas directamente, diciendo, hago una cosa, y si es null, hago la otra, de una manera muy fácil, ¿se entiende? ¿se entiende? ¿dudas? ¿quién no entiende esta línea, sin miedo? la explicamos, le damos vueltas, recordamos la, la, el, save call, esto se llamaba save call, esto estoy llamando un método, solo, en caso de que la variable, no sea null, si es null, la ignoro, hay otra opción, ¿qué pasaría si hago esto? recopie, recordando las cosillas de null, que estas deberían estar más o menos claras, ¿qué pasa si hago eso? ¿qué va a suceder? si hago eso, le estoy diciendo explícita, le estoy diciendo al compilador, no te preocupes, que yo sé que esto no es nullable, y en este caso, va a saltar una null point interception, este código de aquí, nunca se va a ejecutar, de hecho probablemente, si meto esto, en el, en el IDE, el IDE ya me va a avisar, de que ese código, nunca se va a ejecutar, me imagino, veis, ya me lo pone, en gris, diciendo, ah, el bisoperator, siempre devuelve, la parte izquierda, ¿por qué? porque esta parte de aquí, nunca es null, ¿por qué nunca es null? entre comillas, vale, esa última afirmación, depende de cómo se interprete, lo que es null, es este string, si este string, es null, lo que va a saltar aquí, es una null point interception, y ya esta parte de aquí, nunca se va a ejecutar, que es lo que puede pasar ahora, si ejecuto aquí, null point interception, nuestra vieja amiga, ¿vale? Entonces, aquí lo que se usa mucho, es esto, en combinación con el elvis, y entonces tengo, lo que hago, en caso de que no sea null, y lo que hago, en caso de que sea null, con este conocimiento, que tenemos, os vuelvo a invitar a, cuando, a que echéis un ojo a, en el 3 en raya, el long shell click, que yo dejé aquí, super feo, con este return, vale, de, y podéis ver, tenéis el link, en el repositorio de github, de ver como estaba hecho en Java, lo que quiero es convertir, este código, a la mejor manera en Kotlin, entonces lo dejo ahí propuesto, no doy todavía la solución, probad, e intentar ver como hacerlo, aquí tenemos, en el original en Java, aquí hay una comprobación, se asigna esto, esto sería, esto, en el original era, no estaba este return, de aquí tan feo, sino que teníamos, la asignación, y un, if, jugador que movió, igual, igual, a null, se hacía todo esto de aquí, me parece recordar, ¿no? y, si no, nada, entonces todo esto estaba supeditado, a que el jugador que movió, ah no, perdón, fuera distinto de null, si es null, no hacemos nada, sí, creo, ahora ya no me acuerdo, mirarlo si queréis, tenéis el link en Github, deberíamos habernos mover por ahí, si no, que me preguntáis, del original en Java, entonces la idea es, este código aquí, limpiarlo, utilizando las confunciones, para dejarlo lo más, bueno, mejor, lo más legible posible, ¿vale? esta es la propuesta que hago, pues no sé, ya mañana, o cuando sea, o la semana que viene, ya lo actualizaré, y ya vemos la solución, pero el que quiera, digo por lo menos, probar esto, vamos a ver, que ejemplos interesantes quedaban por aquí, entonces, tendríamos esto, tendríamos el de, lo mismo con dos strings, que ya no sé si pararme, aquí comprueba, si el string 1, si el string 1 es null, ya, toda esta parte, ya no ejecuta nada, o sea, si el string 1 es null, pero además, si el string 1 no es null, entonces, ejecuta esto, ah, sí, esto es interesante por otra cosa, aquí la dando, fijaos que, normalmente el led, el led está usando it, esto es como las lambdas, vale, automáticamente, si yo no pongo, yo, vamos a empezar de abajo arriba, mejor, de hecho, no sé por qué aquí me está dando un error, algo con tanto toquetear la guía, bueno, ah, no, me está marcando donde estoy, vale, este string 2, lo entendemos, lo mismo de antes, string 2, en caso de que no sea null, ejecuta un print, de, bueno, de lo que tiene aquí, de it, pero con una referencia a first string, ¿qué pasa? esto es lo mismo que cuando tenemos, dos bucles, anidados, eh, yo, it es una referencia al scope, en el que estoy, pero si tengo un scope superior, no puedo hacer it, it, no tengo un it de nivel superior, entonces, ¿cómo hago referencia a este de aquí? le pongo un nombre explícito, first string, porque el it es una forma, ¿recordáis en las landas que? habíamos visto el it, pero el it me lo sugería, me decía, como el parámetro es solo uno, lo llamamos it para facilitar la vida, para simplificar, pero el parámetro podía ponerle yo el nombre que quisiera, la entrada, vale, esto es lo mismo, aquí, en el nivel de arriba, en el scope superior, lo especifico para poder, llamarlo en el scope inferior, el segundo no es necesario, porque si que es it, es en el que, es el string en el que estoy, ahora, vamos a entender todo esto, ¿se podría poner otro nombre? ¿se podría cambiar el it en el segundo? le puedo poner otro nombre aquí, lo que pasa es que no es necesario, ya, bueno, te digo, si me puedo escribir el primero, el primero podría llamar it, no, no, porque it, ah, vale, espera, ya te estoy pillando, claro, si le llamo, si a este le pongo un nombre, yo creo que it no va a existir, pero, es buena, es buena, es buena, está muy bien visto, no se me había ocurrido, vamos a probarlo, a ver, vamos, espera, con el testeo, que lo tengo aquí, con null y sin null, vale, esto ya lo vemos ahora, bueno, primero vamos a entender esto, y luego lo probamos, lo rompemos, entonces, yo voy a recibir dos variables, en esta función, vale, las dos son strings nullables, string1 y string2, la función se llama, fijaros, print if both not null, o sea, la función va a printear, en el caso de que los dos que le paso, no sean null, en el caso de que alguno de los dos sea null, ya no printea, ¿por qué? porque aquí, implícitamente, ya tengo el primer if, que comprueba si el primero es null, si el primero es null, ya no se ejecuta nada más, así que esto es sencillo, ya no hacemos nada, simplemente no se printea, de hecho es, bueno, vamos a ejecutar esto, bueno, este caso no está, pero bueno, sí, da igual, quiero decir, si pusiera uno con first a null, tampoco se ejecutaría, entonces tampoco veríamos nada, tendríamos que ponerle un elvis para eso, bien, entonces, pero es que quiero decir, no hay ningún, la prueba esa no la estamos haciendo, la que acabo de explicar, estamos probando con el segundo a null, pero ¿por qué? bueno, porque ya se entiende, entonces, en caso de que este no sea null, como es el caso aquí, este no es null, entonces sí que entra y ejecuta el led, y el led, de nuevo eso, recordamos, el led, tenemos una referencia a it, al objeto en el que estamos, y me devuelve el resultado de la última función, este led, va a tener dentro, podría tener it, pero en este caso, por lo que acabamos de comentar, le ponemos un nombre explícito, tengo first string, y tengo, que me va a devolver el resultado de la instrucción esta, y el resultado a su vez de la instrucción esta, va a ser el resultado de lo que tiene este led dentro, y solo se va a ejecutar esta instrucción, en caso de que esto no sea null, supongamos que el segundo es null, como es aquí, esto nos ejecuta todo esto, todo este bloque es equivalente a null, por lo tanto, el resultado de todo esto es null, vale, si no es null el segundo tampoco, ejecuta este led, y printea, el first string, que es una referencia, al, string uno, porque aquí no puedo usar, decía, no puedo usar it, porque está en el nivel superior, y it, que es, en el que estoy, string dos, y entonces me printea, first second, que es, este caso de aquí, ahora bien, lo que plantea, Armando es, si yo, quito esto, de aquí, y aquí le pongo, al segundo explícito, llamémoslo, second, second, string, de hecho, quiero ver, antes de nada, si esto ya me lo permite, el ide, porque igual, si, voy, 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 pero quería, quería hacerlo aquí, para comprobar si, si el ide ya me dice algo, first string, ahora no existe, entonces esto sería, id, por lo primero, aquí ya me está diciendo, que sí, que esto es id, y este sería, second string, sería así, ¿no? ¿se entiende lo que estamos intentando hacer? vamos a probarlo, joder, tengo, eh, bueno, donde, ya no sé dónde estoy, aquí, vale, y sí que funciona así, id, pasa a ser la referencia esta, porque no es ambiguo, lo que no puedo hacerlos con los dos, claro, porque entonces, me va, ya el ide, si aquí no tengo esto, me va a decir ese id, que es, bueno, no, va a ser, va a ser el segundo, no, va a ser el segundo, claro, si hago esto, me va a poner second, second, se entiende, ¿no? No tengo una, no tengo referencia a id con led, o sea, a dis, perdón, no tengo referencia a dis, solo tengo id, jugando con otro podemos ver, pero siempre vamos a tener un problema parecido, porque dis siempre va a ser en el que estás, no el superior, de hecho, yo creo que con dis, esto que acabamos de probar de que id, refiere al superior, sí que no va a funcionar, ¿eh? Porque dis siempre es en el que estás, ahí no, ahí no tienes las, no tienes la posibilidad del dis ponerle un nombre explícito, no, no, no es la que dice si en el segundo, ponen siempre dis, ah, sí, combinando los dos, vamos a ver, puedo hacer esto, esto comprobamos que efectivamente no funciona, vale, con led tenemos id, ah, ya, bueno, es un poco, y aquí, eh, dices uno que no use id para poder usar dis, está, run, podemos hacer un run, y entonces, aquí hacer, el segundo sería dis, sí, esto podría funcionar, sí, sí, esto funciona, pero bueno, esto es divertimiento para entender, para ver que lo estamos entendiendo bien, sería un código, es un código raro, no, no, no juguemos tanto, la idea es, esto es para clarificar, entonces tampoco hagamos, es verdad que nos permite muchas fantasías, pero no nos pasemos de frenada, porque si no, en vez de clarificarla, digamos, ¿eh? efectivamente, ¿conocéis el concepto de obfuscación de código? hay, vi un meme maravilloso, el otro día de eso, que era increíble, era para un, era, devolvía un boolean directamente, pero el tipo hacía todo tipo de comprobaciones, de igual, igual a true, a false, if igual a true, else igual a false, sí, creo que sí, que se ha podido, vamos a ver estos, que son interesantes, porque aparte hago una introducción, a las funciones de colecciones, ¿vale? que las vamos a, que esto sí que es interesante, verlas, el tema, manejo funcional de colecciones, vamos a ver este, vamos a ver este, vale, uy, ¿qué ha pasado? vale, main, aquí, vale, voy a crear una lista, de nuevo, con estos elementos, ojo, que son strings, lo de siempre, no confundirse con las, por las letras, ¿no? los llamo por los números en inglés, tengo, aquí, cinco strings, en una lista, vale, entonces, vamos a aplicarle, un map, ¿sabemos lo que es un map? creo que en algún momento ya lo comenté, ¿lo habéis visto todo el mundo? ¿lo habéis visto en otro módulo o algo? ¿no? no sé, no, vale, vamos a ver, ok, hay unas funciones principales, que se han vuelto muy populares, en programación funcional, para manejo de listas, que son, map, filter y reduce, que se usan para todo, la idea es, yo tengo una colección de datos, o sea, una lista, un array, lo que queramos, la estructura que sea, eso al final es una cuestión de usar una u otra estructura, para, por eficiencia, pero en principio, pues lo que son colecciones, una serie de datos, un conjunto, un set, también de datos, que es, ¿sabemos lo que es un set? ¿cuál es la diferencia de una lista y un set? que el set no es ordenado, un set es un conjunto de datos, sin orden, que se puedan repetir, no, una lista también puede repetir valores, ah, en el set igual no, claro, porque igual no tiene sentido, si no tiene orden, que tengas el mismo elemento dos veces, teoría de conjuntos, déjame recordar, claro, un conjunto no tiene sentido, que tenga el mismo elemento dos veces, ¿entiendes? porque ya lo tiene, un array list sí, porque la posición en la que está, también es información, en el set lo que te interesa, es si el set contiene una cosa, o no la contiene, si ya la contiene, ¿para qué la va a contener dos veces? supongo, pero no estoy seguro, ¿eh? ¿puede impresar, o sea, una lista en la que está en el mismo elemento dos veces, y luego puedes incluso contar, cuántas veces, algo que aparece, o sea, ¿sabemos? sí, la verdad es que sí, a mí me haces dudar, sí, te estaba pensando, que no te permite repetir elementos, que te pueden ser útil, para si tuviste tu desguardo alguno, y de bien, no lo sé, no, yo creo que a lo mejor un set, que permita repetir, no sé, si alguien quiere, que haya tenido búsqueda, y mientras mirarlo, no puede tener elementos duplicados, no puede tenerlos, vale, en teoría pura, entiendo que no, pero la verdad es que un set, que pudiese tener elementos duplicados, sí lo veo útil, me extraña, que no haya alguna estructura, de datos para eso, no necesariamente, tú puedes, puedes tener interés, en saber, cuántas veces, está un elemento, dentro de una, de un conjunto, sin importar, en qué orden, sin necesidad, de que esté vinculado un índice, la principal diferencia, sí que es el hecho, de que haya índices, en una lista, es importante, si está en la posición 1, o está en la posición 4, eso es información útil, en un set, lo que te importa, es, qué cosas hay dentro del paquete, ahora, ahora me entra la duda, es verdad, me entra la duda también, a nivel teórico, porque es verdad, en teoría de conjuntos, no le veo sentido, pero, me extraña que eso no pudiese ser, algún caso, que tuviera utilidad, le daré una vuelta, no sé, bueno, pero por lo menos que suenen, vale, listas y sets, vale, en cualquier tipo de colección, un map, es, paso, como parámetro, una función, una lambda, que si os fijáis aquí, estoy pasando, una función, la función length, bueno, length es verdad, que es una palabra reservada, estas, que ya no lleva los paréntesis de función, pero es una función, vale, que me calcula, qué hace length, cuando yo cojo una variable, y le aplico length, que me devuelve, un ínteger, que me indica, la cantidad de caracteres, que tiene ese string, bien, entonces, que estoy haciendo aquí, estoy cogiendo la lista numbers, le aplico un map, un mapeo, y para cada elemento, va a hacer un length, y me va a devolver, una nueva lista, en la que cada elemento, se ha convertido, en el elemento procesado, por esa función, que le paso, o sea, si lo entendemos, o nos olvidamos, pasamos del filter, por ahora, esta parte está aquí, ese bloque, que estoy marcando, quien me sabe decir, que devuelve, pensadlo un momento, a ver si lo hemos entendido, devuelve una lista, eso primero, si, devuelve otra lista, otra mutable list, pero no ha pedido, el punto del tipo, pero que contenido, tiene esa lista, correcto, 3, 3, 5, 4, 4, o sea, a cada elemento, este elemento, tiene tres letras, este tiene tres letras, este tiene 5, 4 y 4, coge cada elemento, de la lista, y hace un mapeo, para cada elemento, le aplica la función, que le paso, en este caso, es una función, que devuelve, la longitud de ese elemento, entonces esto me devuelve, una nueva lista, con las longitudes, de los elementos, que había antes, lo mismo, ahí tu metes una función, eso es una lambda, entonces yo puedo hacer, un it, lo que me dé la gana, puedo coger, y hacer una función, que me lo convierta, que llame la función, cámbiamelo de idioma, y consulta lo en el diccionario, cojo una lista de palabras, y la traduzco, porque tengo una función, evidentemente calculada, o tiene que haber una función, traducción, que eso tiene otra complejidad, vale, que tiene que hacer una consulta, algún lado, etc, pero, lo que yo quiera, esa es la gracia, de la programación funcional, yo le paso la función, que quiero que aplique, pero tengo el concepto general, de lo que es un mapeo, es un paradigma nuevo, y que pasa, me estoy ahorrando yo, a hacer un bucle, vale, entonces, map, y aparte, a menudo, se utilizan en este orden, hago un mapeo, para hacerle a todos los elementos, algo, seguido, hago un filter, me quedo con los elementos, que me interesa, de nuevo, paso una función, la función, bueno, una función, bueno, en este caso, una operación, pero bueno, si podría tener un nombre de función, que devolvería un bule, entonces, compruebo si, it es mayor que 3, que estoy haciendo, estoy filtrando los elementos, y quedándome solo, con los elementos, que sean mayores a 3, ojo, este filter, no se lo estoy aplicando, a numbers, se lo estoy aplicando, al resultado de numbers.map, ¿por qué? porque si no, no tendría sentido, estaría haciendo, que string es mayor que 3, los strings no son mayores, que un número, su longitud lo es, entonces, fijaos como en cadeno funciones, y en una línea, hago un montón de cosas, que es la idea, de lo que estamos buscando, estoy cogiendo, hago un map, cojo todos los elementos, y a cada uno, le aplico su longitud, devuelvo una lista nueva, con esas longitudes, y ahora le aplico un filter, a esa nueva lista que tengo, la filtro, y me quedo solo con aquellos, que cumplan que sean mayores que 3, ¿vale? y me falta el último paso, que aquí no se está usando, el último paso, aquí no se está usando, la otra función principal, de manejo de colecciones, en funcional, que sería el reduce, el reduce, le paso una función, de que coge todos los elementos, y los convierte a uno, los procesa, hago una suma, una media, o lo que sea, si, aunque ahora no, tendría que buscar un ejemplo, no me acuerdo ahora como se aplica, porque es verdad que hay que pasar, un número variable de parámetros, ¿tiene el stream? Sí. Estos son los streams de Java, efectivamente, en Java 8, es donde se introducen elementos, de programación funcional, y esto mismo, también los funcionan, las tienes en Java, utilizando lo que se llaman streams, no streams, streams, sabemos, ¿no? como que se traduce, con flujo, riachuelo, un flujo de datos, un stream, o sea, ¿el resultado, después de filtrar, te aparece la palabra, o te aparece el número? Los números, porque el filter, lo estoy aplicando, esto ya se ha hecho previamente, lo estoy aplicando sobre esto, entonces, el result list, de hecho, aquí la tienes, parece 544, 544, claro, yo, en este paso, saco, 3, 3, 5, 4, 4, y en el siguiente paso, filtro, y me quedo con los mayores de 3, entonces, el 3 y 3 originales, los quita, y me queda 5, 4, 4, que son los que en origen, vienen de aquí. ¿Y si quisieras que te aparecieran las palabras, pudieras poner otra palabra? Si me aparecen las palabras, printeo numbers directamente, ya no le aplico nada. ¿Ten las áreas de segunda parte de I? ¿Ten las áreas de, ¿Cómo, cómo? Ah, si quisiese filtrar las palabras, ah, tú quieres decir, si quiero que me salga, 3, 4, 5, ¿no? Si, esto, podríamos, no, sería sencillo, puedo hacer directamente un filter, donde, it.len, sea mayor que 3, ahí la tienes, ¿se enciende? ¿Es mejor hacerlo así o es mejor hacerlo con bucles, como sabemos, con, cuál es el defecto de hacerlo así? ¿Tiene alguna contrapartida? ¿Hay algo en lo que hacerlo así sea peor? No te lo cargas, bueno, tienes, la variable numbers sigue apuntando a donde está, r, es un, esto, ojo, el filter me devuelve algo, pero no, no estaba modificando la variable original, entonces, eso ya es otra cosa que no tiene que ver con esto. Es lo mismo, ¿y ahí puede ser utilizado igual que utilizas que antes un let, ¿no? ¿Tú ya no tienes que crear numbers con this ni nada de eso? Ah, sí, claro, claro, yo puedo hacer, efectivamente, yo podría hacer, esto, punto, aquí que quiero hacer, un it length, un, podría hacer un length directamente, mejor sería usar un this, y asignar el resultado que sería, eh, ya no es self, es el resultado de la función, entonces, necesito resultado con this, un run, entonces, entiendo que podría hacer un punto, run, y abrir un filter, de esto, está bien pensado, es buena esa, vamos a ver, no, ahí lo he hecho mal, length no va directamente a, run, no, es que el filter está en el scope dentro de, no, el this aquí no funciona, porque el this está en este scope, no en este de aquí, tiene que ser it necesariamente, entonces, necesito que it llegue aquí, entonces, tengo que hacerlo, con let, sí, creo que con let, y poniéndole explícitamente, el it, no, a ver, a ver, un momento, déjadme pensar, let, no, claro, es que necesito también un it aquí, entonces, a ver, a ver, a ver, espera, a ver, espera, el problema aquí ya está en esto, esto, lo que estamos buscando sería esto, directamente, a ver, vale, sí, 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 vale, ahí está, pero funciona, vamos, ahora recuperamos el resto, pero esto, esto ha sido, me ha gustado, me ha gustado, esto demuestra que se está entendiendo, de todas maneras, a ver, si le quiero hacer un filter con this, entonces vuelvo a run, ah, no, 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 quieto, quieto, es que esto, así, ahí está, esa es, porque el this, sí que va a filter, el it es de la lambda de dentro del filter, no tiene nada que ver con qué función de scope use, ¿sí? Bien, eh, pero, iba a decir yo otra, ¿eh? Antes eran números, eh, antes eran números, o sea, que no se configuraba, ¿cómo antes eran números? Antes no tenías el, solamente el filter, tenías la función del link, no, no, tenía el map, previamente, pero, iba a comentar yo algo que ya no me acuerdo qué era, que me parecía interesante, pero se me fue con esto, antes de que, tú, ¿qué estabas diciendo tú antes, Armando? ¿Te acuerdas? Sí, ¿por qué era una mala idea? Eso, no quiero que se me olvide, esto es bastante importante, ¿por qué usar esto puede ser una mala idea? Que de hecho, el chico usted que dio la conferencia de videojuegos, no lo veía, decía que en su caso, particularmente, videojuegos puede ser una mala idea, ya voy dando una pista ahí, ¿en qué caso es una mala idea usar, eh, un procesado de, funcional de, eh, de colecciones, no, pero, ¿por qué? ¿qué es lo que estoy, que ahora es la contrapartida, o puede ser la contrapartida, de hecho, es una contrapartida, os doy una pista más, es una contrapartida más, que con esto que acabamos de hacer aquí, eliminando el map, y haciendo directamente el filter, tiene que ver con eso, ahora acabamos de mejorar el código, ¿qué crees? ¿son las variables? ¿el número de variables? No, la variable no sería necesaria, no tiene que ver con el número de variables, antes tenía, antes, esto que estoy haciendo ahora aquí, ahora lo hago con un paso, con un único filter, antes lo hacía, primero un map, y después un filter, son dos bucles, estoy recorriendo una lista dos veces, eso, si tiene muchos elementos, es muy costoso computacionalmente, me pierdo eficiencia, gano claridad de código, pero puedo perder eficiencia, en este caso, he podido reducir los dos bucles a uno, metiendo en el filter, ¿qué pasa? si yo lo implemento como un for, como un while, estoy a más bajo nivel que esto, básicamente, esto es un nivel de abstracción más alto, yo estoy, un map, un filter, básicamente, es una pieza, que dentro lleva un bucle, y que ya me viene dada automáticamente, para que yo la use, para facilitar la cosa, ¿qué pasa? que tú lo ves siempre, cuando yo aumento el nivel de abstracción, tengo piezas que ya están hechas, pero claro, cuando yo uno piezas que ya están hechas, pierdo optimización, porque las piezas necesitan una interfaz entre ellas, estoy añadiendo overhead, no es lo mismo, si yo quiero algo muy eficiente, tengo que bajar de nivel, y ahí puedo, con un for, yo tengo la libertad de meter dentro del for, lo que me dé la gana, y ahí puedo hacer todas las operaciones que quiera, con el algoritmo más eficiente, si yo hago un map, hago un map, y ahí va un bucle, y de ahí sale un resultado, al que le aplico otro bucle, y cuantos más enlaces, son bucles distintos, como la colección tenga millones de elementos, eso empieza a crecer exponencialmente, el tiempo, de procesado, entonces, ¿qué pasa? ¿por qué tenía que ver con videojuegos? porque en videojuegos, estamos siempre procesando, en algunos videojuegos, gráficos, polígonos, historias, y la eficiencia pesa, es verdad que, estamos en un proceso, en la historia de la informática, en la que cada vez tenemos, una capacidad de cómputo muy grande, que es lo que nos permite, tener software, con más nivel de extracción, y que no nos importe, y tener lenguajes interpretados, de alto nivel, como Python, por ejemplo, y a lo mejor, no nos pesa tanto la eficiencia, pero claro, según qué industrias, o según qué cosas, cambia la cosa, lo mismo que, que programas en Python, una misma cosa, en Python la puedes programar, muy rápido, pero luego la ejecución, a lo mejor, 10 veces más larga, que si lo hubieras tardado más, en programarlo, en temas más, y lo compilas, si tienes algo, ¿se entiende? No perdamos de vista, el saber esto, es verdad que, en el ámbito que nos movemos, normalmente, la eficiencia, no nos va a importar tanto, que es una cosa más de bajo nivel, y vamos a buscar, claridad de código, para tener, hacer grandes cosas, pero bueno, justo en el ámbito de videojuegos, si vas a hacer algo, con gráficos potentes, que va a tirar de gráfica, y tal, vas a querer, además, es una cuestión de mercado, si yo, yo el mismo código, puedo hacerlo, para que tenga más requisitos, de PC o menos, a mí, si yo estoy diseñando un videojuego, me interesa tener, la mayor parte de usuarios, posibles, incluido gente, que tenga menos dinero, para comprarse una gráfica, de última generación, entonces, ahí a lo mejor, me planteo, bajar a bajo, hacer cosas, un poco más a bajo nivel, vale, bien, cuestiones, esto explicado, básico, vale, el radius, ya lo veremos, y aquí teníamos un ejemplo, bueno, ya está, más o menos, LED permitiría, así es, bueno, así ya nos adelantamos a esto, aquí hacemos el map, el filter, y le aplicamos un length, el print, el resultado, un print, si, realmente lo que hemos visto, ya es más difícil, y más interesante, que esto, de hecho, voy a volver atrás, y añadir lo que estaba, voy a eso, ah, espera, si, antes de que se me olvide, a ver si hago ir recuperable, que fue lo que hice, no, así, ahí está, esta me la voy a guardar, en los apuntes, que esto mola, vale, aquí, esto es equivalente, a que quise nombrar a la doctor, ¿cómo? quise nombrar a la doctor, sí, oye, una referencia aquí, a que, la idea fue de Marcos, yo no, yo no le dije nada, que humilde, nada, está bien, bueno, esta de aquí, aquí hacemos el map, el filter, y utilizamos un led, para printearlo, pero, también es interesante, hacer esto, hacer una referencia, al método, en lugar de la landa, esto, bueno, por lo que he visto, en Kotlin, se habla de referencia, al método, esto, en PHP, se llamaban, llamadas estáticas, al método, pero bueno, al final, una landa, es un método, una función, perdón, cuando digo método, recordamos, los métodos son funciones, y las landas son funciones, cambiando un poquito, el contexto, de donde se usan, simplemente, ¿cuál sería la diferencia, entre un método y una función, si os pregunto así en general, me lo sabría explicar? Un método, es una función, un método de una clase, sí, o sea, un método, es una función, vinculada, a la clase, en la que está, la única, la principal diferencia, es que un método, se utiliza, un método está vinculado, tú haces el objeto, punto, su comportamiento, el concepto de método, viene un poco de ahí, y una función, normalmente hablamos de funciones, cuando son, como se llama aquí, en inglés se habla de, top level citizens, o algo así, ciudadanos de primer nivel, no sé por qué lo llaman ciudadanos, pero bueno, es como que, que digamos que son elementos, que pueden declararse directamente, en Java no podemos declarar, directamente un método, un método solo tiene sentido, dentro de una función, porque no hay funciones, en este sentido, bajo esta definición, vale, pero bueno, la idea es la misma, una función no deja de ser una ganda, una ganda es una simplificación, de una función, entonces, igual que yo ahora, puedo tratar las funciones, como objetos, y pasarlas como parámetros, pues del mismo modo, puedo pasar una función, con su nombre, como si fuera una ganda, pero lo que estoy haciendo aquí, el println, es una función, tiene un nombre, la única diferencia, que tiene con una ganda, es que una ganda, es una función anónima, de hecho, a menudo, en ciertos lenguajes, se llaman así, una ganda es una función anónima, ¿por qué? porque es una función, que no tiene nombre, tiene una flechita, en vez de un nombre, pero tiene igualmente, sus inputs y sus outputs, vale, pues aquí, en vez de pasar una ganda, paso println, y println, tiene unos parámetros de entrada, y tiene una salida, así que es una función, si yo tengo una función, que puede recibir, como parámetro una función, le puedo pasar, una función, no solo una ganda, así que, cuando quiero hacer eso, lo hago con dos puntos, dos puntos, vale, es la llamada, para pasar la función, como un objeto, entonces, pues esto, también funciona, y, salvo que, salvo que me queden, algún paso intermedio, aquí, como hicimos tantas cosas, esto, numbers, será hasta aquí, ¿eh? ahí estamos, eso también va a ir, a ver, los dos puntos, los dos puntos, no lo sé, si eso está implementado, ¿eh? ¿eh? ¿cómo, cómo, cómo? lo has visto en RAM, en RAM, en concurrencia, crear un hilo, con una función, no sé el uso, pero, me imagino que si, a lo mejor, no es la misma sintaxis, pero dentro de streams, una vez tienes landas, landas, me imagino que se puede hacer, pero no, no lo sé, en plan serp, es tal cual así, si mal no recuerdo, ¿eh? ¿en rendimiento, hay alguna diferencia, entre una función, y un finito, la lambda? Uf, no lo sé, no estoy seguro, pero me suena que, la lambda, creo que, o sea, luego, ya más de solucor, no es aquel, que el productor, o su lado, o sea, algo así, no estoy seguro, no lo sé, ahí no me atrevería, no tengo ni idea, una función y una lambda, uf, habría que ver eso, cómo se compila, cómo van by code, además, esto, también habría que ver, a lo mejor, ni siquiera es, ni siquiera hay una respuesta común a todos los lenguajes, no lo sé, no tengo ni idea, yo te hablo de, no, no, es una buena, ya, pero bueno, me parece una buena pregunta, pero me parece una pregunta muy avanzada, seguro, seguro, me parece una buena pregunta, por ser más recomendada, de la lambda, creo que por eso, uf, va a depender de cómo se compile, hombre, a ver, en principio, una función, por el mero hecho de tener, un, no, no, pero es que luego, cuando la, cuando lo pasas a by code, debería ser igual, yo creo, yo creo que, si el compilador está bien hecho, debería ser lo mismo, pero estoy especulando, no, no, no lo sabría, no lo sabría decirte, no lo sé, no lo sé, ahí, porque, sí, puede ser distinto, un método, y aparte depende, a lo mejor no es lo mismo, simplemente, a lo mejor, a lo mejor incluso depende del uso, que le estés dando, no, no sabría decirte, puede ser, puede ser, si encuentras algo, no vas a demandarme lo que he hecho un ojo, pero vamos, me parece un tema complicado, ya bastante avanzado, habría que preguntarse esto, cómo se compila después, y en los distintos usos que tiene, no lo sé, o bueno, no, ya digo, un switch, creo que era algo parecido, que si fija, no, no sé cómo era la cosa, pero en cambio, un switch, creo que se ha recompilado a todos, o si, lo tienes muy ya, o eso, un switch, cómo recompilar, tú, tú compilas cada vez que, bueno, cada vez que compilas, cada vez que construyes el código, a lo mejor te refieres a que un switch y IPS, realmente luego es lo mismo, un switch es una abstracción, por encima de IPS anidados, o sea, a alto nivel, ahí sí que lo dudo, yo creo que un switch y unos IPS, cuando lo compilas a bytecode, yo creo que tiene que ser lo mismo, si el compilador está bien hecho, no veo por qué no, o sea, la lógica, la algoritmia que hay debajo, es exactamente la misma, cuando digo la algoritmia que hay debajo, básicamente, esto puede entenderse como un sinónimo, de lo que al final va en binario, un buen compilador, lo que hace es, herramientas que tengo, de alto nivel, en un lenguaje parecido al del ser humano, lo acabo convirtiendo, al final todo es imperativo en binario, todo es, todo acaba siendo ensamblador, por así decir, hombre, las diferencias son, claro, aquí usamos bytecode, evidentemente también una máquina, también Java, no es tan eficiente como compilar, para una máquina concreta, lo más eficiente siempre va a ser un lenguaje, hombre, lo más eficiente es programar en ensamblador, para el procesador concreto en el que estás, entonces, cuanto más el compilador, esté cercano a eso, y más optimizado, para la máquina en la que estás, mejor, claro, el mero hecho de poner, una Java abierta, una máquina virtual, por encima de la máquina real, ya está añadiendo, ya está repercutiendo en la eficiencia, ahí ya hay una traducción, eso no es interpretado, exactamente, un lenguaje interpretado, en principio, no puede ser tan eficiente, como uno compilado, porque tiene que, tiene que hacer el proceso de interpretar, en un número compilado, el proceso de interpretar, se hace en compilación, se ha hecho previamente, y tú ya compilado, ya lo tienes simplificado, a algo más, hombre, pero ahí hay, ahí luego, es verdad que hay, creo que en Javascript, hay como se llama, hay una cosa, no hay como pre-interpretes, o algo así, que se puede hacer la interpretación, en dos pasos, me parece, ¿a alguien le suena? no sé cómo, me suena, no lo sé, pero me quiere, ahora no lo sabe decir, pero me parece que, si buscas eficiencia en Javascript, creo que se puede hacer en dos pasos, o sea, convertir tu Javascript, a algo intermedio, transcompilar, puede ser transcompilar, pero sigue siendo de Javascript a Javascript, entonces no sé si es transcompilar, no sé, creo que tenía un nombre, ¿sí? A ver, repasamos funciones de extensión, con este ejemplo, si yo, suponemos, yo para mi código, estoy trabajando, estoy haciendo una serie de cosas, con strings, y de vez en cuando, me gustaría, hecho en falta, que mis strings tuvieran otra función, que no tienen, bueno, tengo dos soluciones, una es inventarme un método, para la función, que reciba ese string, y cada cosa, espero que lo reciba como parámetro, y otra, que es lo que permite Kotlin, en la idea de organizar mejor el código, por aquello de, al objeto que es, le aplico una función, entonces, yo quiero que a un string, le pueda aplicar una función, que no está en la definición original, de la librería de string, primera pregunta, si yo quisiese, tener esta funcionalidad, en Java tradicional, ¿cómo se podría hacer? yo puedo heredar de string, crear mi clase string, y ampliar su funcionalidad, que esto, como veremos, otro día, probablemente, se debería hacer más bien, con delegación, ahora, con la herencia, versus delegación, porque la vamos a usar, aparte, para el build model, pero bueno, pero podríamos hacerlo con herencia, yo herido de string, y añado cosas, bien, aquí, Kotlin, lo que me va a permitir, es tener funciones de extensión, entonces, yo le puedo decir, que, creo la función esta, para strings, y la defino dentro del ámbito, donde defino la función, vale, todos los strings, que yo utilice dentro de ese ámbito, van a tener, además de las funciones, que tiene normalmente, esa, y esa función, estoy definiendo, que solo se puede llamar, desde un string, vale, por eso extensión, extiende una clase, que ya existe, desde fuera, claro, pero eso, como cualquier método, de esa clase, claro, de una función de extensión, tú quieres decir, si yo tengo, yo, bueno, aquí es una otra función, tienes propiedades, o sea, en la que estás extendiendo, solo puedes acceder, a las públicas, no te estoy entendiendo, o sea, en qué casuística, me estás diciendo, si tienes, cuando, cuando, tú tienes una parte de la clase, que se activa, tú lo puedes hacer, ¿quieres decir, en esta clase, en la que está, en la que está, la función de extensión? no, en string, ah, en string, vale, si dentro de string, tengo una función, o un método, que es privado, o una propiedad, que es privada, no podría acceder, desde la función de extensión, bueno, si, eso tiene sentido, porque sigue estando fuera, te accedo extendiendo, pero el de fuera, el scope es fuera, pero puedes acceder, a la función, tú usas, claro, como ya, claro, sí, tiene sentido, vale, y luego nada, luego aquí tengo, otro caso de, el ya recurrente, ya tiene que empezar a sonarnos, uso de una safe call, con un Elvis, que esto es, un if igual a null, implícito, entendemos este código, llamo a esta función, si esta función, devuelve null, bueno, perdón, si esta función, no devuelve null, le aplico esta otra función, al resultado, y si devuelve null, todo esto, se convierte en null, y por tanto, el Elvis, aplica lo del otro lado, y devuelve un string vacío, y en una línea, tengo definida, una función compleja, vale, bueno, es una función de extensión, entonces, como hemos visto, yo ahora estaba haciendo, punto led, punto run, son unas funciones genéricas, que aplican a cualquier clase, es una función de extensión, me imagino que de la clase ni, vale, de la clase raíz, entonces, a cualquier clase, le puedo aplicar, una función de extensión, se entienden como funciones de extensión, vale, podría, la verdad es que ahí, podría ser herencia, no sé por qué la llama, pero que los apuntes, de donde saqué eso, eso lo le viene a algún lado, no me lo inventé, dime, no sé si sabrías proceder, o si era dentro de tu función, usaba un trade, ¿un? un trade en PHP, que es como, ostras, ya no me acuerdo, los trades en PHP, que era eso, era como, o sea, no es una clase, si te lo puedes definir métodos, hay un tarot de método que lo quieras, ah, sí, sí, era una especie de miniclases, un RAL para así reutilizar, claro, ¿cuál sería tú de esas tres? Uff, no lo sé, no me suena que haya trades aquí, ahora mismo no me acuerdo lo suficiente, tendría que revisarlos en PHP, o sea, ¿esto sería algo parecido? yo creería que no, o sea, esta, tiene que ver, o sea, parecido a él, pero bueno, ahí me distanía, la ha planteado de una manera bastante distinta, yo creo, pero puede, puede servir para conseguir funcionamientos parecidos, supongo, creo que sí, por lo que, creo recordar que era un trade, pero bueno, tendría que verlo, y ya no nos vamos a meter en ese jardín, es como si la declararas dentro, pero sin, como tú no puedes acceder, porque ya está acceada previamente, no tienes acceso, porque es de la librería, string, claro, es como crear tu string personalizado, con más cosas, que la forma correcta de hacerlo en Java, probablemente no sería herencia, sino delegación, pero para eso tenéis el ejemplo nuevo de delegación, que ya está actualizando en GitHub, y que ya veremos otro día, bien, a ver, venga, y acabamos con, ¿qué más? Ah, sí, perdón, a ver, que esto ya no me acuerdo bien ahora, vale, que esta se usa distinto, lo de que no sea de extensión, se refiere a que el width, como veis aquí, se hace width numbers, en vez de numbers.let, o numbers.run, hace width numbers, vale, simplemente, y por lo demás, en general, funciona como un, como un run, y ahora no me acuerdo bien cuál es la diferencia, a ver si aquí venía explicado, el objeto se pasa, como argumento, pero dentro de la lambda, estará disponible como un receiver, this, devuelve el resultado a la lambda, sí, entonces, tengo la variable, podría hacer aquí un punto run, de esto mismo, pero puedo hacer width numbers, aplico esto, pues creo que no tiene mucho más, la verdad es que sí que se quiere la enta run, no tengo claro cuándo sería mejor usar esto, a ver, ta, 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 y aquí, width numbers, hago esto, que me devuelve, claro, el resultado de lo que tiene dentro, que es el propio string, y lo printeo después, y aquí ya me voy a, otro ejemplo, con allso.let, y allso, que permite acceder al mismo contexto, bueno, una cosa también importante, es que puedes usarlas, y encadenarlas con otras, aquellas que devuelven en this, las puedes, a su vez, seguir encadenando con otras cosas, y ahora, pues voy a hacer una búsqueda rápida, porque me entra la duda, de run versus width, en quadlink, porque no estoy seguro, de cuándo compensa, ¿en dónde dices? ¿aquí? ¿en width? No, no, ejecutar, ejecuta todos, lo que pasa es que devuelve, o sea, cuando digo devuelve, es, tú coges todo el bloque, todo eso es sustituible por algo, que lo podría asignar a una variable, y es sustituible, cuando pone self, por el propio objeto, que se creó al principio, esto lo probamos al principio, de todo, devuelvo a los primeros ejemplos, y cuando no, es sustituible por, la última función, acuérdate de cuando teníamos, el bob persona, y bob string, al principio de todo, si vuelves a ver ese ejemplo, ahí quedaba claro, y nada, y ahora mismo, la verdad es que no tengo claro, cuándo usar width, eso sí, no sé si se me dio un caso todavía, solo si referencia sintáxica, run es una función de extensión, efectivamente, mientras width no lo es, aquí hay definiciones, la eficiencia puede ser equivalente, las dos son funciones inline, el bytecode debe ser el mismo, con run podemos hacer algo como esto, pero aquí usa siempre, por lo que dice, es una cuestión de estilo, como ya hemos visto, son sustituibles, hemos visto, múltiples maneras de hacer algo, así que, es una opción más, para que ahora tenemos varias, para hacer el código, de la manera que nos quede más claro, se ve que el width, es más intuitivo, es más rápidamente legible, con esto que tengo aquí, hace esto, tiene sentido, así que, no sé, igual históricamente, hasta estaba width antes que las otras, o sea, que lo mantuvieron ahí, no tiene más, es como un run, solamente que se aplica distinto, y que no le puedes aplicar, como el save, pues también, pero según te diga yo, bueno, pero es que no siempre, claro, ya, 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 es que sabes lo que pasa, las otras cuatro, están muy pensadas, para utilizar, la save call, y poder usar un Elvis, pero es muy habitual, que tú digas, con esta cosa que tengo aquí, aplica todo esto, y en ese sentido, el width, es precisamente, para cuando no haces, save null, pero bueno, esto lleva muy poco tiempo, para que, pues haya unas recomendaciones, estilo claras, son herramientas, que se añaden, para, trabajar con ellos, yo creo que esto, aún tardará los años, en asentarse, y que digan la forma de usar, en estos casos, asisten, estos estos, y tal, que yo sepa, vamos, no sé si Kotlin, hace una recomendación específica, pero por lo de la documentación, yo no lo vi, vale, y, nada, pues esto lo dejamos aquí, y, y podríamos, echar un ojo, súper rápido, a lo de delegación, antes de, ya que estamos, porque total, para lo que queda, y, ya haré el repaso de ello, pero como ya lo tengo aquí, y, no lo tengo descargado, así que lo vamos a ver en GitHub, y, ya está, vamos a ver, en apuntes de Kotlin, en la última versión, sí que tenéis aquí, delegates, delegación, eh, bueno, lo comento rápido, porque ha surgido, esto lo volveré a explicar, con calma, vale, pero, eh, recordamos la diferencia, entre herencia y composición, composición, seguro que la habéis usado poco, pero, sí, composición es una clase, composición la usamos siempre, realmente, cuando tú en una clase, tienes atributos, y esos atributos son objetos, ¿no?, casi siempre tienes un estado, al final estás, componiendo la clase de otras cosas, el clásico ejemplo que se ponían, es una clase coche, que tiene, eh, que tiene cuatro ruedas, estás componiendo el coche, de sus subelementos, ¿vale?, bien, realmente es el declarar, unos atributos, ahí no hay mucho problema, y la composición, en sí, es una cosa más clásica, ja, desde los principios, de la orientación de objetos, en lo que sí hay un debate, es cuando usa herencia, versus delegación, la delegación hace uso, de la composición, entonces, por ejemplo, en el ejemplo que decíamos antes, cuál era, que se me ocurrió, que se podía hacer mejor con delegación, así, si quisiera tener ese string, con una funcionalidad extra, herencia en sí, eh, se usa cuando decimos, la clase hijo, decimos, es un, de la clase padre, o sea, hay un elemento conceptual, semántico, es decir, la clase hijo, es del tipo del padre, además, con unas concreciones, normalmente una sobrescritura, ¿no?, pero es un, el ejemplo que ponía yo siempre, eso, ¿no?, de mi mítica, la clase empleado, ¿no?, de la que le dan la clase, comercial, la clase programador, la clase, lo que es secretario, lo que sea, todos esos son empleados, yo tengo un objeto, como programador, sigue siendo un empleado, conceptualmente, ahí hay excelencia, bien, eh, cuando yo cojo, como decíamos antes, un string, que, no, ¿qué era? ¿ya me acuerdo? ¿perdón? ¿era un nuevo? Ah, el string con la función, cuando yo cojo un string, que además tiene otra función, y lo hago con herencia, esa nueva clase, string con función extra, ¿es un string? ¿o es una nueva cosa? ¿es otra cosa que tiene una función nueva? Depende, ¿vale? Dependerá del caso y del uso. Más o menos, o sea, es un poquísimo, de la función, ¿no? Normalmente es, más... Es decir, el método, que son los mismos, y uno que lo quieras añadir, ¿el tipo de string? Sí, bueno, igual no es bueno, por ejemplo, igual ahí no queda tan claro. Venga, te lo compro, sí, le estoy añadiendo solamente una funcionalidad más, porque no lo estoy, claro, hay una diferencia importante, que ahí estoy añadiendo solo una función, no estoy modificando el estado, el estado, las propiedades de string, sigue siendo la misma, que es lo que lleva adentro, que es el array, el list de, la lista de caracteres. Aquí hay un ejemplo que me gustó mucho, después de darle vueltas, que me pareció muy interesante. ¿Qué pasaría si creásemos una lista, con una papelera de reciclaje, del último elemento eliminado? Vale, un array list. Me he trabajado mucho con array list. Yo cojo un array list, pero un array list en el que puedo hacer un, si yo hago un remove de un elemento de array list, tengo el array list sin ese elemento, pero en algún momento quiero hacer un control Z, quiero ver, ¿cuál fue el último elemento eliminado? No puedo. Supongamos que por lo que sea, yo quiero esa funcionalidad. ¿Cómo lo puedo hacer? Aquí tenemos la solución con herencia. Ya en Kotlin, pero la podríamos ver, en Java sería igual. Bueno, estamos haciendo uso de genéricos, no sé si nos suena un poco. Esa T quiere decir que, como sabemos, array list, pues es un array list de string, de int, lo que queramos, ¿no? Un genérico, esa T indica que es de cualquier tipo. Entonces, yo tengo, una lista, ahí, todo esto, sí, yo tengo aquí, un array, yo estoy heredando de array list, ¿vale? y array list es un array list de cualquier cosa. No solo estoy heredando de array list de strings, no estoy delimitando, estoy heredando de cualquier array list. Entonces, por eso la T, y aquí la T. Y, le añado un nuevo elemento, todos los que están en array list, ya no los pongo, porque ya vienen por herencia. Le añado un nuevo atributo, que es el elemento eliminado, que también es de tipo T, el tipo que haya definido el array list. Inulable, porque la primera vez, no hay elemento, claro, yo que hago el crear la lista, aún no he eliminado ninguno, tiene que pasar null. ¿Vale? Y por defecto está null. Y sobreescribo la función remove, de manera que, además de hacer la llamada al padre, me olvido lo de siempre. Esa llamada al array list que acabo de heredar, y elimina un elemento. Pero además le añado una línea, que es asignar ese elemento, que voy a eliminar, a delete item. Y como ahora tiene un puntero, apuntando a él, el garbage collector ya no se lo carga. ¿Entendemos? Esta parte debería ser sencilla, hasta aquí. Bien. Esto, aquí fijámonos, fijémonos, esta lista, es un array list. Ahora ya tengo algo más, tengo una estructura distinta, ya no es un array list, es un array list que además tiene, almacenado el último elemento eliminado. Estoy haciendo algo más, estoy extendiendo, no estoy, no estoy ideando solamente de ella, en el sentido conceptual de diseño. Bien. Esto se puede hacer con delegación, que es haciendo uso de composición, solo que esta línea nos va a asustar un poco al principio, Kotlin nos lo simplifica con la palabra by. En Java sería más complicado, podéis buscar ejemplos por ahí. Pero bueno. La idea es, que yo tengo un atributo, array list dentro. No hace falta que, no os asustéis con todo el código del principio, desde el principio, que vale, ya volveremos sobre ello. La idea es, recordamos que, aquí estamos con el constructor primario, que ya nos permite definir propiedades, ¿no? Entonces, yo cojo mi nueva clase, y le defino, dos propiedades. Vale. En vez de definir solo esta, y heredar de array list, es como si no tuviera esta herencia, y aquí tuviese, un elemento que es un array list. Mi propiedad, mi nueva estructura, tiene dentro, un array list, y el elemento eliminado. Estoy componiendo mi nueva estructura, de esos dos elementos. ¿Vale? Eso lo hacemos aquí con, una de ellas la definimos aquí, la llamamos inner list. En este caso, se declara de tipo mutable list, que es igual, que va a ser igual a un array list. Vale. Podría ser directamente array list aquí. No pasaría nada. Vale. Esto es lo de list igual a new array list. Estoy implícitamente instanciándola, pero no tiene importancia. Lo importante es que hay una propiedad, que es el array list. La otra propiedad es igual, y si os fijáis, el array creo que es idéntico, ¿no? Con una diferencia. Aquí llamo a super, aquí llamo a mi atributo interno. El array list, yo cuando elimino algo, elimino el array list interno. Pero fijaos que estoy haciendo una sobrescritura igualmente, sin una, sin herencia. Estoy diciéndole que, esta clase que estoy creando, herede de multiple collection, de esta interfaz, podría ser del interfaz que use array list. ¿Vale? Es un interfaz que usa array list. Estoy diciéndole que, herede no, perdón, que implemente esas funciones. Pero llegamos a lo importante. Le estoy diciendo que todas las funciones de multiple collection, las haga a través de inner list. Las estoy delegando en inner list. Las estoy delegando en mi propiedad. En la propiedad interna. En el array list que tengo dentro. Entonces le estoy diciendo, cada vez que desde mi objeto, yo creo un objeto de list, suite de este tipo, cada vez que creo un objeto de estos, y llamo a remove, perdón, no es el mejor ejemplo, y llamo a remove, que es uno de los métodos definidos en esta interfaz, automáticamente me va a llamar al remove de la inner list, porque lo estoy delegando en la inner list. Estoy diciéndole, cierto comportamiento lo delego en el elemento que tengo dentro. Y a mayores tengo otro. Es casi lo mismo. Vale. Ahora al principio asusta un poco, pero bueno. ¿Sería un elemento dentro de los métodos? ¿Llamarlo a la lista? Sí, sería modificar, se podría hacer manualmente modificando estos métodos haciendo referencia a la interna, que supongo que, no sé si en Java, es que el By simplifica muchas cosas, igual en Java hay que hacerlo manualmente, así ahora no me acuerdo. Probándolo se entiende. Vale. Tenéis aquí un main que crea una lista, de paso aproveché para explicar dos veces, dos formas de hacer una lista, y aquí es un apply, por ejemplo. Creo un nuevo objeto de la lista y le aplico un add-all que vimos antes, que sí que me permite recibir aquí un array list. Creo un array list directamente y lo añado a esta lista que acabo de crear. Otra manera que es crear un array y utilizar el método toCollection para pasarlo a esto. Estuve viendo formas de crear un array list directamente en una línea y encontré esas. Vale. En Java lo sabía hacer, aquí no. Y entonces yo puedo printear la lista directamente, printear la lista directamente, que el equivalente en la otra sería printear la lista interna. Ojo, porque el array list es la lista interna, no es la lista directamente. Aquí sí, porque la lista está heredando el array list, sigue siendo un array list. Vale. Y aquí fijaos, printeo a la lista le aplico un remove para ver que funciona correctamente y leo su ítem eliminado para ver que sea este que acabo de eliminar. Fijaos como concateno el apply con acceder a una de las propiedades. Y, sin embargo, en la delegación, bueno, sin embargo no, esto es igual. Esto es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque remove, cuando yo llamo a remove, automáticamente va a hacer el remove de la, de delegado, porque aquí le estoy indicando que ese remove está delegado en la inner list. Lo que pasa es que lo sobreescribo. Entonces va a usar este. Pero este remove no se refiere al objeto del que estoy, sino a la lista interna, porque lo estoy delegando en ella. Ese comportamiento lo estoy delegando en ella. Y, es una forma de verlo. Bueno, entonces nada. Como ahora me di cuenta que tenía que ver con lo anterior y tal y para que viera, y también, bueno, pues para que vierais esta línea, ahora que está fresca. Pero luego, después del examen, pues volveremos a ver esto y el, el patrón Observer, que nos permite, digamos, que un objeto se suscriba a otro para recibir automáticamente sus cambios en estado. Porque todo eso es un poco lo que se usó por debajo en el ViewModel. Como tenía curiosidad, yo me puse a ver y entender bien qué es lo que estaba pasando por debajo y me metí en un buen jardín porque hay un montón de cosas ahí que a ver si conseguimos entenderlas. Pero bueno, está bien porque a lo tanto estamos viendo patrones de diseño que se usan mucho y esto sí que es genérico. Esto da igual que cambiar el lenguaje o que no estéis en Android. Esto es importante. El patrón, tanto este como el otro, el Observer, está desde el mítico libro este del Gang of War, que hemos hablado alguna vez, el de Design Patterns. La delegación, creo que es algo más básico. Pero bueno. ¿Alguna cosa? ¿Pregunta de últimamente? Pues lo dejamos ahí. Y nada.